¿Qué pasa manes? Yo soy Lov23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos un nuevo fichaje en el Real Sporting de Gijón y como siempre aquí hablaremos de él. Antes de nada me encantaría, como ya sabéis, a cualquier fichaje del Sporting vamos a intentar recibirlo reventando el vídeo con pulgares arriba a muerte. Y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita, no me seas travieso. Además, os comento, voy a estar muy juguetón en Instagram con el tema fichajes, así que os recomiendo que me sigáis allí. Una y me dirá, chicos, yo sinceramente hablo de corazón, no tengo ni idea de cómo juega este chaval. A ver cómo pinta, de verdad, busqué vídeos sobre él, lo único que encontré así un poco decente fue uno de un minuto, o sea, una y me dirá en un minuto o algo así, y el pago era rematador, tiraba faltas, penaltis, las reventadas de fuera del área, o sea, era como, no sé, Roberto Carlos, pero de lateral derecho. Y es un vídeo de 6 años. Lo único que sí que sé es que la temporada pasada jugó 26 partidos con el Numancia, y bueno, realmente, pues oye, tío que más o menos entiendo que conocerá la segunda división. Tampoco quiero juzgarle, ni mucho menos antes de verle en el césped, pero bueno, yo ya sabéis que, por ejemplo, tenía la preferencia de traer a Jordi Calavera, que además de haber estado aquí ya, de conocer el equipo, pues joder, él quería venir. Bueno, entiendo que Little decidió fichar a Unite porque a lo mejor sale más económico que Calavera, y ese dinero, pues yo que sé, lo que se ahorra puede destinarlo a un fichaje mejor, o bueno, no mejor, sino más importante, a lo mejor un delantero, un media punta, no sé, habrá que ver lo que decide tu tío Little. Y es que realmente sobre el fichaje poco más os puedo decir, porque, ya os digo, es que no lo conozco, si vosotros lo conocéis, pues abajo en comentarios, pues podéis opinar, podéis ampliar la información. Yo que sé, si eres de Numancia, ilumíname, dime cómo juegas, si es ofensivo, si es defensivo, si se regatea, si se incorpora, si se entra bien, si es verdad que tira faltas penaltis, córneres y todo, no sé, dame luz, arrójame luz. Otro orden del día, ya que estamos aquí tú y yo, face to face, os la comento. Fui hoy por la mañana a la presentación de Javi Fuego, me acerqué a esta mareo. Por cierto, muchísimas gracias a toda la gente que me saludó, que me pidió fotos, que vino ahí, bueno, pues a preguntarme también por los salseos del guacho, de Trejo y demás. Bueno, muchas gracias, sois unos tifones. Y la verdad que siempre me mola, pues eso, charlar con vosotros un poco ahí de fútbol. Y en la presentación, pues nada, Javi Fuego, muy amable, allí sacándose fotos con la peña también. Bueno, la clásica presentación en mareo, tampoco se le ocurre especialmente al Sporting. Luman de embajar, camina un poco, da dos toques, tal, tal, foto con los guajes del campus. Y bueno, luego sí que es cierto que Javi Fuego se acercó él a la valla. Normalmente creo recordar que los jugadores no suelen acercarse a la valla a hacerse fotos con la peña, pero bueno, Javi Fuego evidentemente fue hasta allí. Sí que es verdad que me gustó mucho la rueda de prensa que dio, habló muy bien, habló muy calmado, muy contento, lo vi, lo vi con muchas ganas ya de empezar, no sé. Creo que hay un buen jugador, ya tenéis el vídeo hablando sobre su fichaje, bueno, dando mi punto de vista. Creo que hay un jugador que él quiso venir, él quiere tirar aquí del carro. José Alberto yo creo que se entenderá guay, así que ojalá pueda, pues oye, tirar de esto para arriba. Hablando un poco de la rumorología del día, pues bueno, tenemos el primero, Manu García, que la lió guay en la entrevista del comercio. La lió entre comillas, ¿vale? O sea, él abrió su corazón y dijo que quería jugar aquí. Evidentemente, tiene un contrato con el Manchester City y un jugador muy joven, muy cotizado. En principio, no creo que el City le interese una tercera cesión consecutiva, ya sabéis que tuvo cesión en el NAC, tuvo cesión en el Toulouse. De salir, yo creo que le buscarán un traspaso. El Sporting, no sé yo si podrá entrar ahí a buscar el traspaso, pero bueno, cuando un jugador quiere ir a algún sitio, muy difícil será que no haya una manera de arreglarse, y más aún cuando tiene ahí, bueno, pues el contrato que sí acaba. También está el salseo con Trejo, que la gente está hablando mucho con Trejo, que está diciendo que un comentario en la foto de Javi Fuego, que Trejo contestó, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, Trejo, a ver, a todos os gustaría, yo creo que volviese Trejo, porque hay un tío que coño también tuvo aquí, un chaval muy bueno. Es decir, Trejo y es buen jugador para la segunda división, para el Sporting, yo creo que iría sobradísimo. Pero estamos en las mismas, ahí tampoco tenemos ningún tipo de pista. Yo algo que hable con Trejo, pues bueno. Y luego, bueno, pues también tenemos el guacho, que ahí está, también con su historia, esperando, pues a ver cómo evoluciona el mercado. Es que ahora mismo está todo muy parado, quiero decirte, hasta que no empieza aquí la gente a mover, y en el caso del Sporting principalmente va a ser que hay que abrir la puerta y que salga Peña, porque si no hay Peña que salga, pues no puede haber Peña que entre, porque los muchantes son los muchantes. Y aquí venimos al salseo del día, que pues por lo visto, no sé quién fue quien lo dijo, que Dani Martín, que va a salir del Sporting. Acaba de ganar el Europeo y que va a salir del Sporting. Hombre, era lo que hablábamos. El vídeo que hice hablando sobre la planificación 19-20, era lo que os comentaba, de salir Dani o de salir Mariño, tiene que ser por los dólares, tiene que ser por la cláusula. Si no, es que no tiene sentido, porque Mariño tiene menos cláusula que Dani, pero Mariño a día de hoy es un portero más asentado en el fútbol profesional que Dani. Entonces, claro, si no te paguen 3 por Mariño o 6 por Dani, es que yo creo que sería perder pasta. Pero bueno, que se abre yo, teniendo a tu tío Torrecilla ahí que gestiona personas y todo. Y es que tampoco tengo mucho más que contaros, chicos, porque ya os digo, de una y media no conozco nada, tampoco hay nada que esté sonando muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte de llegar o de salir. Lo que yo hablé con algunos jugadores no os lo puedo decir aquí. Hay cosinas, hay cosinas, pero tanto hay un poco... Así que nada, en cuanto pueda soltar un poco más de lastre, os lo digo. Ya sabéis, pulgar arriba para recibir el fichaje. En cualquier caso, como se suele decir, su suerte será la nuestra. Así que bienvenido, Unai. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Leo vuestros comentarios por si queréis ampliar esta experiencia audiovisual. Y bueno, evidentemente, suscribíos todos y activad la campanita. No me seáis traviesos, ¿eh? Y os hago un pequeño spoiler. Esta semana vuelve el modo manager. Eso para los fans de verdad. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!